¿Torra y Puigdemont piensan que pueden torcer el brazo a Marchena? Protagonista del día, Quintorra en los desayunos de Europa Press. Hotel Villamagina en Madrid. Un pelotazo periodístico, dicho sea de paso. Titular. Lo volveremos a hacer. Quiere decir el presidente de la Generalitat, el presidente sobre el papel, porque el que manda evidentemente es Puigdemont, quiere decir que si hay sentencia del Supremo condenatoria hacia los presos del 1 de octubre, del procés, entonces lo volveremos a hacer. ¿Se entiende? El proceso de la independencia. Sinceramente no se lo cree ni él, porque ha visto lo que pasa. El problema está en que no son conscientes de lo que supone enfrentarse a un Estado y a toda una Unión Europea. Pero la cuestión de fondo es, de verdad, desde el punto de vista psicológico, quiero ser suave, Torra y Puigdemont, insisto, que es quien manda, ¿de verdad piensan que pueden torcer el brazo del juez Marchena? ¿Piensan Puigdemont y Torra y los Puyolones y Artur Mas y la NC, etcétera? ¿Piensan que pueden torcer el brazo al Estado español? ¿Hasta ahí llegan? Se confirma que el Brexit y el procés son lo mismo. Sendo suicidios colectivos, sendos disparates hacia ninguna parte y sendos fenómenos políticos, sociológicos, dirigidos por una panda, de verdad, de iluminados intentos ser diplomático, enfermos de supremacismo. El Brexit y el procés, denominador común, los ultras.